Ahí va la moneda, ahí va la moneda Ahí va la moneda Niños, niños, no hay otros Niños, ahí va la moneda Pisto, hay dinero, hay dinero Eso debe, debe Hay dinero, hay dinero Hay dinero Hay dinero Hay dinero Hay dinero Cuidado, cuidado Me cayó un dólar Se acabó Estamos con la piñata Loca para los niños Digo, para los adultos Para los niños crecidos Ahora sí, niños Seguimos buscando Porque aquí no se llaman niños Cierto Adultos Solamente adultos Adultos Vuela, qué linda está Adultos Adultos Está ahí bonita Más, más 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 Todavía Más, más, más Más Ya, quítala 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 Coco A la palma caerán así las Coco A mi tierra fue la única A mi tierra fue la única A mi tierra fue la única Fíjense Que esto es algo serio Cuenta Que no se metan los niños ¿Cuánto deja meter? Esto es para mayores de 12 años 18 18 18 18 Ah, es cierto, es cierto Es cierto Mayores de 12 Vaya, el palo El garrote El garrote ¿Quién lo hicieron? Sí El garrote El garrote Ah, no puedo Lo pegaron A que hicieron Talestazo Ok Ah, sí Ahí viene El garrote Bueno ¿Quién tiene una pañuelita Para amarrar en los ojos Al que va a pegar Añuelita Añuelita ¿Quién está buena? Osirio ¡Fuela! ¿Quién está? El diablo le va a dar ¿Quién le quiere pegar? No, ¿Quién? ¿Quién le quiere pegar? ¿Quién? ¿Quién le quiere pegar? ¡Vale, pues! Que te amarre el diablo Que te amarre al diablo ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Este vaquel? ¿Este vaquel? ¿Este vaquel? ¿Este mismo? ¿Cuál es el guapo para niña? Ah Casi nombre Vos, el del hache Te trajiste No, te la armaguen ¿Ha hecho? ¡Ay, sí! La de 25 Gracias, ya Lo han estado Todo el mundo Dale ¡Sí, dale! ¡Vaya! ¡Empezamos a mover la pelota! ¡Están listos adultos! ¡Aguérense, por favor! ¡Aguérense, por favor! ¡Aguérense, por favor! ¡Aguérense, los niños! ¡Aguérense, los niños! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame al diablo! ¡Pégale, hermano! ¡Pégale! ¡Eso, hermano! ¡Uy, cuidado! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acá está el diablo! ¡Acá está el diablo! ¡Acá está el diablo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Acá está el diablo! ¡Qué bruta sos, bichas! ¡Se marió y se le cayó! ¡Pégale, pégale! ¡Duro, duro! ¡Eso, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mire, me va el palito y la silla también! ¿La pañoleta, la pañoleta? Sí, la pañoleta. No sé si fue el pedo o fue la silla, tipo, no, pero es algo que es loco. No me sigue el pañal. Hola, pasa Saúl, pasa Saúl, pasa Saúl. Ah, Saúl, Saúl, Saúl. Saúl, ahorita. Bueno, pónganle la venda. Oh, Saúlito, saquen la génería, papá. Vamos, Saúl. Vamos, Saúl. Péguenle atrás, adelante, adelante. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Arriba la abuela. Arriba la abuela. Vamos, vamos. Sí se la hacen. Arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. vamos 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 para julio para todos les doy un consejo quitense porque este es loco eso es literal hasta las caleras es cierto trata de que no tiraran el palo porfa a mi en vez de dulce animales es responsable peguele huy huy aléjense cuida 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 bien loco muerra muerra Si es inteligente, si es inteligente, si es inteligente, niños no se metan, no se metan, me llevo desde 12 años, hoy con tel copy, ¡No! ¡No! ¡Agaren, agaren! ¡Métanse yo, se alimentan! ¡Agaren pisto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!